Volvemos en un Trix Hijo, te prometí el coche de tus sueños por tu 18 cumpleaños y aquí lo tienes Bien, ¿qué dices? Pero hasta entonces, yo cuidaré de él Nuevo Opel Astra GTC y ahora tienes un Astra desde 12.200 euros Venga, mira, el anuncio del coche Sí El del Fiesta Sí Bueno, la cara es panónica tiene el pibe Ahora sonríe y se pira corriendo Ahora dirán que tiene Bluetooth, sensor de lluvia, climatizador, MP3, V12 Y lo que tiene es un par de faros que no veas ¿El coche? No, no, la piba ¿No le ha visto los faros? No De niña quería ser una chica Cuando era una chica, quería ser mayor Y ahora quiero cuidarme Vives hoy de Pascual es 100% vegetal sin lactosa Y rica en isoflavonas beneficiosas para la salud de las mujeres Y en omega 3 y omega 6 que ayudan a regular el colesterol Bebida de suja vives hoy de Pascual Lo que vives hoy te protegerá mañana Para los que tienen proyectos Me voy a liposuccionar el tira entera entera Me voy a poner un par de tetas Para los amantes Gandolfini, Gandolfini Del cine Y yo te cuida Para los rechazados Para los chapuzas ¡La vieja! Para los que quieren aprender Envido Que no, Paco, coño Que no Que en el póker no se mida En fin Para todos los públicos Los hombres de Paco El domingo a las 10 Vas a ver Hijo Hoy quiero regalarte algo muy especial Elige entre este O este ¿Con cuál te quedas? Siempre dudando En Caja Madrid no te lo pondremos tan fácil Con nuestros planes de pensiones Puedes elegir entre una extraordinaria bonificación en efectivo O un extraordinario regalo Planes de pensiones Caja Madrid Su hija desapareció durante el vuelo No tenemos constancia de que su hija haya subido a bordo ¿Qué? ¿Dónde está Julia? Desaparecida Tres años consecutivos ¡Aquí está la fuerza! Tres años Citroën campeón del mundo de rallies por marcas con Sebastián Loeb ¡Aquí está la fuerza! Y ahora en el Citroën C4 puede sentir todo el poder de la tecnología de competición Citroën Desde 11.620 euros Citroën C4 El poder de la tecnología Disfruta de la mejor música con Nokia 6230i Y consigue en exclusiva con Movistar La edición limitada de Aún no me puedo levantar Con una funda vaquera Tonos reales Y salvapantallas del musical Un pack muy especial Solo con Nokia 6230i Y Movistar Nokia Connecting People ¡Venga chicos! ¡Todos vestidos a la piscina! ¡Quietos! ¿No estará muy fría el agua? ¡Quedaba corte la diversión! ¡Al primer síntoma! ¡Donetes! Te llamo luego El corte express Luis, ¿qué tal llevamos la obra? Sí, cariño También te quiero Juan, ¿que la ducha está dónde? ¡Broca del 8! Claro, claro Sí, sí, sí Claro, claro El tabique no iba ahí Iba ahí Sabemos que tu vida móvil como autónomo Es un esfuerzo por combinar Lo profesional y lo personal ¿Ese es una gana? Cariño, tengo una gana Por eso creamos el plan más de Vodafone para autónomos Por 5 euros al mes Tarifa plan entre los móviles de empresa Y las llamadas gratis a una persona para siempre Y además te renovamos los móviles gratis Pero como que llevo una inspección ¡Inspector! La vida es móvil Móvil es Vodafone Lift Active Pro Primer tratamiento con fibrociclamide Que rellena las arrugas profundas Lift Active Pro Tratamiento antiarrugas más firmeza de Vichy Vichy La salud también está en la piel Si tardas un poco más Se te va a escapar Esta oportunidad Llévate un Chevrolet Callos Con aire acondicionado Y navegador TomTom Go Sin entrada En 96 cuotas de 125 euros Chevrolet es más Nuestros clientes tienen que saber Que Amena cuida de su bolsillo Demostrarles que somos la compañía del ahorro Necesitamos ideas Ha llegado el momento de escucharlo a él Está chupado 500 minutos sin coste 500 no será mucho Pues sí ¡Brillante! Si eres cliente de tarjeta Amena Te damos 500 minutos al mes sin coste Para hablar de Amena Amena y afijos Durante tres meses Y para los que no son de Amena Vienes y además te llevas un Siemens Amena es ahorro Nuevo Lísima Ceramic de Roventa Con placas de cerámica ultralisadoras El secador que alisa el pelo Ahora alisa mucho más Lísima Ceramic de Roventa Crema de manos Neutrogena Alivia inmediatamente y repara las manos que más trabajan Como las tuyas Y ahora pide en tu farmacia la promoción Fórmula Noruega de Neutrogena Electrodomésticos con cuatro semanas para cambiarlos Las mejores condiciones de pago Y cuatro años de garantía Teca En la serie oro de Expert Te ofrece ventajas en exclusiva Expert Líder mundial con más de 7.500 tiendas Basada en una historia real Llega a nuestras pantallas El exorcismo de Emily Rose Estrenantienes a partir del 18 de noviembre El exorcismo de Emily Rose El exorcismo de Emily Rose Descubre más sobre esta sorprendente película El domingo por la noche en Estamos Rodando Otra vez el anuncio este de Ford Que va a ser la segunda parte ¿La segunda parte de qué? Pues del anuncio otro, este más corto Sí, claro Este es el que tiene V2C y no sé qué, ¿no? Puede ser más corto Ha nacido Pelopicopata La revista más interesante y espectacular del reino animal No te la pierdas Pídela ya en tu kiosco por solo 1,95 euros ¿Te acuerdas? Esta es la fiesta que di después del desfile Una noche perfecta Aquí estoy en mi casa de campo Estos amigos se presentaron por sorpresa Isabel, las ocasiones cambian Pero Ferrero Rocher está siempre en tu casa Es que la hospitalidad Es de oro Ferrero Rocher es incomparable Inconfundible Y por eso lo tengo siempre Ferrero Rocher La expresión del buen gusto Ya en DVD La guerra de los mundos Megatrix 2 El disco Ya puedes tener las canciones y los vídeos de los artistas Que más te han gustado este año En CD y DVD Con el sueño de Morfeo David de María Fran Perea Efecto Mariposa El Nen Y muchos más Megatrix 2 Tu disco Un CD más DVD A un precio muy especial ¡Gracias por ver el video! Vive la gran Navidad Sony Llévate cuatro años de garantía Y fantásticos regalos ¿Necesitas una vía de escape? Con el nuevo Peugeot 1007 La vida puede ser más fácil Llévatelo por 160 euros al mes en 72 cuotas Nuevo Peugeot 1007 Te facilita la vida ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!